Tenemos la nueva edición de Letra G acá, los muchachos de Letra G, ahí se viene Aleman, quería escapar Aleman, marcaba bien Nis, la pelota termina en los pies de Pérez Godoy, marca Farabelli, rebota, no la puedo, mirá, ahora sí, se lo lleva Farabelli, atención que se lo lleva Farabelli, está Aleman en el piso, pero Farabelli lo pasa, la bola viene para Masone, está habilitado, está, ¡gol! 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 ¡gol, Gimnasia! Nicolás Masola, Nicolás Masola, gran habilitación de Farabelli, se la puso entrando al área, entró por la izquierda, ahora sí, mano a mano, solo, ante la salida de Chiarini, que no salió tan rápido como el anterior que se le sacó Ibañi, Masola la cruzó contra el vertical izquierdo del arco del bosque, que Gimnasia le gana a Sarmiento, con justicia, pero sobre todo, muy positivo, porque Masola necesitaba hacer un gol, es lo mismo que por ejemplo si jugara Vegetti necesita hacer un gol, de hecho creo que Masola se emocionó, como diciendo, por fin, por fin puede meterle la pelota dentro del arco, Masola, la apertura del escón en el templo, el Nicolás le da la Sarmiento 1-0. Tremendo, tremendo la habilitación, si Masola está como si estuviera un poquito con los ojos ahí llorosos, le dedica o hizo una seña como si tuviera un bebé, así que si está embarazada la señora o ya tuvo familia, tremendo regalo se hizo Masola, que lo necesitaba como todo 9, ¿no?, que vive de esto en realidad, bueno, la habilitación de Farabelli fue perfecta entre las piernas del jugador de Sarmiento, Masola solito, y ahora se agarra la cara con las dos manos, el Lobo gana 1-0 y lo gana bien.